Bueno señores, permanece con nosotros el aspirante a la Secretaría General del PRM, Andrés Lugo, el doctor Andrés Lugo. Pero ahora tenemos... Y viene con una amplia comitiva que los respalda. Nos ha cedido la oportunidad de conversar con, anterior, primero con Willy Lora. Calmona, háblanos de Willy. Sí, buenos días a todos. Willy Lora es uno de los panelistas que tenemos mañana para el foro de comunicación en el Hotel Crown Plaza. Para periodistas y estudiantes de comunicación. Es totalmente gratis, pero ya estamos llenos. Todo el que no se registró no podrá asistir. Pero estaremos en vivo por las redes sociales. Es un canal que se llama CERTEL TV4. Lo pueden ver entero por ahí en vivo. Ok. ¿Y quién es Willy Lora de todos? Willy Lora es un dominicano que vive en Estados Unidos hace muchos años. Santiago, como decía Pablo. Y Vanilea a la vez. De la sangre azul santiaguera. Sí, no, y de raíces Vanilea. Y también. Entonces Willy Lora fue el productor de... Fue el productor de CNN. Fue el productor... El jefe político de CNN. Fue el productor de Anderson Cooper. Influyente en la política en Washington. Con grandes presidentes como Bush, padre e hijo. El presidente Obama. También con... Hillary Clinton. Doña Hillary y Bill Clinton. También Willy es muy... Lleva muy bien la política de Latinoamérica. Y lleva la política de Washington. Que es una política muy difícil, muy complicada. Escucho mucho teórico hablando de la política de Washington. Pero no se imagina tan complicada que la política de... A propósito del tema general de la conferencia, porque como tenemos el tiempo un poco limitado, vamos a ver qué puede adelantarnos Willy Lora, que el tema de la conferencia son los retos del periodismo en la nueva era digital. ¿Cuál entiende Willy que es el camino, que es la ruta del periodismo para diferenciarse, para ser siempre el ente de referencia en una sociedad en la que todo el mundo se ha convertido en reportero, en periodista, en difusor de información? Entonces, ¿qué cosas han de distinguir las informaciones que proceden de los periodistas profesionales y de los medios de comunicación? Gracias por la invitación primero. Es un placer estar con ustedes. Es la primera vez que vengo como panelista a mi país. O sea, hago esto en muchos países del mundo. Y primera vez me invitan a venir a mi país a hablar sobre este tema. Gracias a Ramón Carmona, que somos amigos también de hace mucho tiempo. Y nos encontramos siempre en coberturas internacionales. Y es un triunfo poder tenernos a todos en este evento mañana para hablar con estudiantes de periodismo y periodistas. En cuanto al tema, yo creo que uno de los retos más grandes que vamos a tener en el área periodística que estamos teniendo es el hecho de los medios sociales. ¿Los medios sociales por qué? Porque estamos detrás de la inmediatez. O sea, las redes. Las redes. Acordémonos que dentro del periodismo la ética es la misma. O sea, la ética de periodista es la misma. Lo único que ha cambiado es el automóvil o el móvil o la manera que difundimos la información. Y esa inmediatez nos lleva a cometer muchos errores. Entonces, yo creo que parte de lo que estamos viviendo y los retos que estamos viviendo es ese. Cómo balanceamos la inmediatez con una información veraz. Acordémonos que cuando manejamos medios de comunicación, manejamos cuentas de medios sociales, manejamos masas y mensajes. Y eso se manipula mucho. Se da a manipulación. Entonces, yo creo que ese es uno de los grandes retos que estamos mirando ahora de cómo balanceamos eso con una realidad periodística en la cual dejemos de seguir perdiendo credibilidad. Porque los medios sí están perdiendo credibilidad por la inmediatez. Y lo estamos viviendo no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Confirmar con una fuente es la clave. Claro. La regla principal del periodismo es que utiliza tres fuentes. O sea, una de un lado, del otro. Y la otra una fuente neutral para que puedas tener una información. Pero el problema es que la cultura del palo está acabando con el periodismo. Porque usted sacrifica el contratar la noticia, el confirmarla, para lanzarla primero. Y si ahí se le mete el elemento posverdad de que usted quiere llegar a un público que consume sus mentiras como si fueran ciertas, es la hecatura. Yo creo que no es mejor llegar primero, sino llegar segundo y llegar bien. Llegar primero y equivocarse tiene otras connotaciones. Entonces, yo creo que, y lo estamos viendo ahora, que usualmente los medios de comunicación grandes, ABC, CBS, CNN y demás, que han caído con muchos problemas de credibilidad ahora por el tema de la inmediatez, usualmente no son los primeros dando la noticia porque tienen que pasar por el procedimiento de verificar la fuente, de verificar la información, porque tienen mucho más que perder. Son altamente demandables. Entonces, yo creo que esa es un poco la diferencia o el reto que tenemos. ¿Cómo manejamos la situación con la prisa de querer llegar primero y al mismo tiempo ser verdadero? Y el tema de las noticias falsas, con el agravante de que, en promedio, quien te consume la noticia falsa, al menos en principio, entiende que es verdad. Entonces, el impacto que tienen las noticias falsas en la industria, pero sobre todo en la credibilidad, no ni siquiera de los difusores, sino de quienes son periodistas y trabajan en el área. Y es un problema muy grande que lo estamos viendo ahora mismo en Estados Unidos y en el mundo, o sea, el famoso fake news. Las noticias falsas vienen a incrementar el descrédito en la industria, y lo que ha pasado es que se han bajado mucho los niveles de estándares de revisar esa información antes de sacarla por el mismo problema de la rapidez y de la inmediatez. Y, obviamente, también hay sectores de interés que quieren sacar noticias falsas para mover un tema, para modificar una conversación, una narrativa, y lo hacen de manera a propósito. Entonces, yo creo que está dentro de la responsabilidad de los canales de televisión o los medios de comunicación de asegurarse de que esa información que usted va a poner en un medio de comunicación es veraz. La noticia falsa no ha sido siempre un instrumento de manipulación y de buscar objetivos de grupos de intereses políticos en la guerra y en los conflictos. Es decir, eso no es nada nuevo. Lo que yo creo que es nuevo son los medios, como tú decías. Por eso es más peligroso, porque llega demasiado y rápido. En lo histórico, vemos que incluso medios con muchísima influencia, como el The New York Times, en algunos momentos han publicado noticias con evidencia de que no son ciertas y que luego la han... Pero no se vaya muy lejos. Antes de ayer, y es uno de los tuits míos que ha tenido más retuits, el Washington Post sacó un editorial que decía que el presidente Trump es peor dictador que los dictadores de Sudamérica y del Caribe. Ha sido peor. Y yo digo, pero yo riego de un país donde se vivió una dictadura. Vengo de un área en el mundo donde hemos tenido muchos dictadores. Y no es cierto... Ellos no hubieran podido escribir eso. Lo mejor es que el propio periódico no lo hubiera podido escribir. O sea, no es cierto en la cara de que eso sea verdad. Porque nosotros que hemos vivido en países donde hemos vivido dictaduras, sabemos que ni de sombra el presidente Trump se le pega a uno de los dictadores que hemos tenido. Entonces, cuando usted tiene un periódico como el Washington Post, que saca algo así, y su responsabilidad como periodista es corregirlo al aire, tiene que hacerlo. Y un periódico que pone en su cintilla que la democracia muere en la oscuridad, no puede salir con algo así. Entonces, yo creo que es responsabilidad también de nosotros de llamar la atención y dejarle saber a la gente que no es así, que las cosas tienen otra perspectiva. Porque los periódicos y los medios de comunicación en Estados Unidos han cometido el gran error de endorsar candidatos y partidos políticos. Yo siempre he estado, he sido muy adverso a eso porque inmediatamente nubla tu credibilidad. ¿Tú crees en la independencia, la objetividad de los comunicadores? Es que si no creemos en eso, entonces perdimos esa batalla. Yo creo que nosotros, sí hay muchos comunicadores y periodistas que lo hemos visto muy comprometidos con temas diferentes, que se han abanderado de temas. Eso no es bueno. Hay unos que lo utilizan para darse más presentación, para salir más. Se toman un tema, se convierten en activismo de un tema. Entonces, eso no le conviene. Al menos que hay periodistas que dicen, bueno, ya no me conviene eso porque creo que si tomo un tema y me convierto en activista, me va mejor. O sea, esas cosas también hay que verlas. Pero yo creo que si nosotros no ponemos eso como un paradigma y decir, bueno, la credibilidad es lo único que tenemos y si dejamos que eso se pierda, entonces lo perdimos todo. No nos convirtimos más en bocinas de diferentes sectores y eso no es periodo. De las coberturas internacionales, ¿cuál ha sido la más impresionante para ti? ¿Por qué? Recordamos Irak, Afganistán, los cambios en Cuba. Fíjate, yo te digo algo. Yo viví el 911, yo estaba en Washington, yo vi el avión que le pegó al Pentágono, yo estaba en la autopista, iba de camino a la oficina de CNN, porque cuando pegó el primer avión en Nueva York, me llamaron, me dijeron, hubo un accidente en Nueva York, coge tu equipo de Washington, váyanse a Nueva York, que esa es la historia del día. Y en lo que me estoy preparando, veo que el otro avión le pegue a la otra torre y digo, no, esto no es, esto no es un accidente. No es una Cisna. No, 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 no. Entonces me llamaron de nuevo que fuera a la oficina, que era un ataque terrorista, y me voy a la oficina y yo paso por el frente del Pentágono y en ese momento el avión le pega al Pentágono y hay que manejarlo de al contrario, la gente salió a buscar. ¿O sea, tú lo viste? Yo lo vi, yo estaba afuera. Entonces yo estaba... Porque iba al otro destino. Estaba transmitiendo en dos teléfonos celulares, en inglés y en español, para CNN, que estaba en el lugar. Para mí eso fue lo más impactante porque yo conocía a personas que estaban en ese avión, que después me di cuenta que estaban en el avión. Hasta ahí yo pensé que había sido lo peor, hasta que llegó a Haití. Yo fui uno de los primeros que llegó a Haití después del terremoto con Anderson Cooper, que llegamos a descubrirlo. Y aquello fue de una magnitud tan grande que todavía hasta el día de hoy me impacta. Recordar. No solamente, o sea, recordarlo, sino yo... Te puedes acostumbrar y deshumanizar al dolor de los muertos, a los muertos, la cantidad de muertos, pero lo que psicológicamente no te recuperas es de lo que llamamos los aftershocks, los otros terremotos, los otros temblores después del principal. Las réplicas. Las réplicas, sí. Porque nosotros llegamos la noche del terremoto, y esa noche del terremoto tú escuchabas todavía gente gritando, atrapada debajo de los escombros. Y venían estas réplicas tan fuertes y había un silencio. O sea, que la gente moría. Entonces, todavía hasta el día de hoy hay momentos en que yo me siento que me voy a dormir, que estoy tranquilo y creo que se me va a mover todo, porque eso se queda en el momento. Porque la muerte... No, o sea, es impactante. Para mí eso fue lo más impactante, además de haber cubierto un montón de otros. Carmona, entonces, además de Willy Lora, ¿quiénes están? ¿Quiénes están? Mañana estará Fernando de Rincón, María Elena Salinas, Tony Dandrade. ¿Tony Dandrade por qué? Porque antes lo ven haciendo de espectáculo, pero la mayoría de los muchachos dominicanos quieren hacer espectáculo, pero si hay un huracán, hay un terremoto, hay una huelga... No, es que ellos no saben cubrir eso. Ah, exacto. No saben. Tony Dandrade es una especie como de 4x4. Exactamente. Con todo terreno, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí, dígame para allá que no es. Sí, sí. Diulca Pérez, que trabajó con Willy en CNN, Sofía Lachapel, que es la... Sofía fue la dominicana que... De la poca reportera que cuando el avión chocó en la torre de Nueva York, estaba ahí, ella fue tratada psicológicamente porque, señores, uno que está en guerra y en esos sitios, uno termina mal. Sí. También una joven que se llama María Gualesca Álvarez, que es del Caribe, es una tremenda muchacha de tecnología, que ustedes verán lo que ella hace desde la República Dominicana para Estados Unidos y el mundo. ¿Falta alguien, Willy? Falta Glenda Umaña. Ah, Glenda Umaña, que era el anchor de CNN. La licencia. Bueno. Una tremenda periodista. ¿Dónde es? ¿Dónde es? En el Hotel Crown Plaza. Ya está lleno. Ya está lleno. Ya está lleno. ¿Cuántas personas? La cobertura de televisión. Tres hiendas. Hubo mucha oportunidad. Un miembro de este equipo cruzó por ahí. Y esa conferencia no es verdad que se le va a negar la entrada. Bueno, dijiste que había la oportunidad de verla por... Después, los que no tienen chance de entrar, tienen la oportunidad de verla en su tabla, en sus celulares, por el canal. Se llama Certele Evento 4. Y ahí estaremos en vivo por todas las redes. Gracias a todos los que han apoyado. Fue gratis, fue gratis. A la familia, a don Antonio Espallá. Sí. Que fue gran apoyo. Dile a Antonio, Antonio de una vez sí. A señor Gómez Díaz, también. A Manuel Estrella, gracias por el apoyo. Y gracias a todos los patrocinadores que hicieron posible esto. Porque para juntar a esta élite de periodistas con tanta experiencia, es difícil, señores. Es difícil. Y gracias a ti, Carmona. Excelente iniciativa a favor de los estudiantes y profesionales Y gracias a los estudiantes y profesionales de la comunicación. ¡Cambio y fuera!